El hombre no debe permitir que la mujer dirija o mande en los pasos, para no confundir. Ok, eso también es súper importante, porque muchas de las veces las mujeres empiezan a aprender en su casa o con algún amigo o algo, y ellas se quieren dar la vuelta porque el muchacho no sabe, entonces se quedan acostumbradas a ellas mandarse en dos giros, tres giros, así por abajo, entonces ahí es donde uno batalla porque ellas piensan que así es, y no, el hombre tiene el 99.9% de llevar a la chica hacia los pasos que va a llegar, a los pasos que va a llegar, perdón, entonces si ella quiere darse los giros, pero el muchacho tiene en la mente hacerle un giro por abajo o una trenza, ahí hasta pueden tener el riesgo de lastimarse, entonces hay que dejar al hombre que guíe y que mande él, Solamente en el baile, si no te me nota.